No debes decir, no debes decir, ¿quién es? Lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se llega a mi corazón, ahora va a pasar el primer por aquí ¡Tres, tres, tres! ¡Toma! ¡Uf! ¡Toma! ¡Que llueve! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que mola, eh! No debes decir, no debes decir, ¿quién es Violeta? Exacto, vamos a ponerla otra vez